¿Dónde quedas San Vicente? Yo les digo, yo les digo, ¿dónde va toda la gente? Llegué al Valle de Chivoa, hasta el río tan famoso Pero ahí yo no me vayo, porque dicen que es puyoto Te menté, te menté En noviembre yo me voy para San Vicente Te menté, te menté En noviembre yo me voy para San Vicente Me preguntan dónde queda, dónde queda San Vicente Yo les digo, yo les digo, ¿dónde va toda la gente? Llegué al Valle de Chivoa, hasta el río tan famoso Pero ahí yo no me vayo, porque dicen que es puyoto Llegué al Valle de Chivoa, hasta el río tan famoso Te menté, te menté En noviembre yo me voy para San Vicente Llegué al Valle de Chivoa, hasta el río tan famoso Llegué al Valle de Chivoa, hasta el río tan famoso Llegué al Valle de Chivoa, hasta el río tan famoso Llegué al Valle de Chivoa, hasta el río tan famoso Llegué al Valle de Chivoa, hasta el río tan famoso